hola bienvenidos a mi canal y este es mi primer vídeo el cual se va a tratar sobre un día copijo bueno lo primero que deberíamos hacer es que ya no lo tientes pero como que no me van a ver porque estoy tratando de poner el celular por allí y no puedo he descubierto algo si lo pongo encima de la cesta de la ropa sucia y me agacho un poco tal vez puedan llegar a ver algo bueno así quedo después de lavarme la cara y los dientes no cambia nada nada el desayuno se deja remojando toda la noche es como como lo que se llamaba una avena refrigerada de estas que se dejan remojando la noche con chía y que para el baño que sufro de un estreñimiento diablo señorita ahora si viene lo chido ahorita me voy a alisar el cabello ya me lo peiné para tenerlo por así decirlo desenredado y por si no no han visto harry potter no sé soy la hija perdida de hagrid por si acaso me voy a confesar algo feo luego de un tiempo mi rana al fin me voy a ir a comprar el platano pero no me acuerdo si es para aquel lado para o sea para el lado izquierdo o para el lado derecho estoy muriendo de frío en estos momentos pero bueno me toca bueno al parecer ya llegamos aquí y ahí veo plátano tuve un rato largo caminando la verdad desde el fondo desde allá hasta acá pero bueno lo conseguimos ya tenemos el plátano si gente un solo plátano bueno ahora ya vamos camino a la casa ya que tenemos el plátano en realidad era un poquito lejos no sabía si comprarla por una que queda por allá o sea quedaba en otro lugar pero obviamente pero nada me vine caminando hacia la izquierda y llegué ahí y lo compré bueno ya llegamos ahora nos toca subir hasta el tercer piso 5 minutos más tarde ahora voy a poner a hacer el almuerzo ya puse a hervir agua con un poquito de sal para hacer pasta que vamos a hacer añadimos un poco de aceite a la sartén la dejamos que caliente y sofreímos ajo con perejil luego de que dejamos sofriendo un rato le agregamos cebolla la sofreímos y también con un poco de pimentón como para que agarre sabor luego ponemos sal, especias, paprika, pimenta, ajo lo que ustedes quieran y agregamos la soya la sofreímos también un rato y agregamos un poco de salsa esta de tomate a esto le agregué agua porque la pasta de tomate es muy espesa entonces le agregué un poquito de agua y también lo licué porque sentí que la soya estaba muy grande este es el plátano este solamente lo pican y le agregan aceite de oliva y sal y lo meten al horno ¿por cuántos minutos? no sé, hasta que lo vean dorado para ser honestos los plátanos me quedaron como una mierda la comida no me gustó nada ahora me voy a bañar porque vamos a salir a ver una ropa ahora sí, ya me terminé de bañar y ahora nos vamos a vestir bueno ahorita voy saliendo porque voy a ir a comprar una ropa que necesito porque hasta haciendo, ya la acabo de cagar de nuevo ahorita vamos para el centro, ¿no? primero vamos para el centro ok aquí estamos para el primero vamos a sumarnos aquí a tirar el metro porque es la camina que te digo trama ah, para ver de una vez la pijama también de precio y esto también, ¿ves? yo tengo una bata de esta yo tengo una bata de esta, la que me comprendo a mi mamá la que yo me la soy, la mi mamá me la trajo ahorita y ahí la metí en la maleta en ruia para poder me la tragar y todo porque no sabía que aquí estaba tan barata ahorita vamos bajando para poder tomar el metro y así poder ir al centro ya llegamos o sea, debería haber en primar y a veces en el ticínico pero si es la vez tócalo es la primera tera del primar ¡Suscríbete al canal! Estos están bien bonitos ¿Este es con ese? ¿Este es con ese? ¿Este es con ese? No, es con ese Es con ese Este es con ese Este es con ese Este es con ese Que lindo Ya fuera de Saliendo de la temporada Ya está más barato Porque ya era lo que quedaba Mira esta Es esta Gracias Es un gran salario El chino La comida El chino La comida El chino El chino Por esto, ¿no? Ahorita vamos para el Carrefour. Bueno, ya vamos saliendo. Las almohadas sí me parecen buenas. Son chiquitas, pero tan potentes. Miren este dino. Está hermoso. Pero está muy grande. Pero está hermoso. Está súper preciso. Hay un dino. Hay un mono. Un monito. Intento del ahorro. Esto no lo hagan, señores. No lo vamos a poder usar en el método ahorrativo porque nos pueden correr. Estas son de melocotón de durar. Con azúcar. Para no morir en el intento. Para que Maricha después no me lleve cargando. Te lo puedes empezar a comer de una vez. No importa cuando vayas a pasar conmigo. Ah, ¿verdad? ¿No vamos a hacer nada? No. No sé. No sé. Ya terminamos de comprar. Compramos estas almohadas. Las dos sábanas. Las gominolas. Tintos. Y otras gomitas. Y el alcohol. Y el alcohol. Bueno, ya se hizo de noche. Ya nos vamos para casa. ¡Vámonos, perras! Ahora sí. Nos vamos a la casa. Para acá. Hola. Bendición. Bien. Esto no se ve muy convincente, gente. ¿Qué nos hiciste de cenar? Vamos a ver la reacción. Pensé, pero... Estuve diciendo que solo no me gustan. Es de la que usted dice en la suerte. Bueno. Esa es la respuesta. No hay nada que comer. Como ya llegué, me cambié. Como pueden ver. Voy a cenar. Ya me preparé la cena. Eso sí, no se los grabé porque me cansé mucho. Estoy cansada, pero se las voy a mostrar. Aquí está. Me hice un sándwich con salsa de tomate, jamón y queso. Ya terminé de comer. Voy a lavar el plato. Y voy a ver. Voy a leer un rato. Uectún. Y después me acuesto a dormir. Ando esperando para... Respirarme los dientes. Y mi boca termine. Mientras... Cinco minutos más tarde. Bueno, después que yo me mojo la cara, puso este limpiador de cerámite. Me pasé de cantidad. Lo admito. Fue mucho. A tu quesitos. Estoy cansada. Me cansé mucho de caminar tanto hoy. No aplicar solo crema. A no aplicarme. O sea, mi rutina incluye más pasos, pero... Hoy se lo vamos a aplicar crema. ¿Cómo es esto? ¿Cállate esto? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Esto es una crema de... De cerave. ¿Y por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Esto me salió fue porque... Me vino el periodo de la cosa, pero... De aquí se me aburra. Siempre me salen que... Por aquí, por aquí, por aquí. Y listo. Ya yo me voy a ir a dormir porque tengo sueño. Así que, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, activen la campanita de notificaciones y jamás, jamás se pierda un video mío. Y síganme en todas mis redes sociales. ¡Hasta la próxima!